Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en cuboca Yo cante cubachiata aquí en Fukuoka Cubachiata en Fukuoka Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó arigato gozaimas Yo cante cubachiata aquí en Fukuoka Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos Besos Me daba Besos Me daba En la bachata en Fukuoka En la bachata en Fukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abril Y mi bachata en Fukuoka En la bachata en Fukuoka En la bachata en Fukuoka